Me la navego en la sierra, todita la temporada Sé que me rijo la vida, sembrando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibes la banda Sembrando maíz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del alado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Con varios plantillos de hierba, vengo por toda la sierra Conozco un miguel boludo, pero los grandes me quedan Y no más miro las colas, dólares se me revelan Varias veces me han topado, los guayos por el camino Pero me miran burlón, y dicen pobre bequillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra, no entiende ni entendida Los guayos casi los matan, ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año levantan más La cruz al palo extranjero, por diferentes fronteras Los perros no la detestan, ni se le acercan siquiera ¿Será que va bien cabada? ¿O será que alguien coopera? El verde me da esperanza, como lo dice Paulino Los dólares y la hierba, son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siembras lo fino La sierra es una fortuna, porque no. La sierra es una fortuna, pero si salgan